Desde los siglos 19 y 20 se han quemado combustibles fósiles o minerales como el carbón y el petróleo para la producción de energía eléctrica concentrada en grandes plantas generadoras. El abuso de estas tecnologías durante cientos de años ha lanzado una gran cantidad de contaminantes a la atmósfera, los cuales han acelerado los efectos del cambio climático. Afortunadamente, en la actualidad podemos generar nuestra propia energía. En el siglo XXI, la energía eléctrica se puede producir en nuestros techos. Y lo mejor, de forma limpia. Hemos logrado que la ley reconozca el derecho de los consumidores a generar nuestra propia energía eléctrica, en casas y pequeñas empresas. Exige tu derecho al sol. La energía limpia contribuye a reducir la contaminación y el impacto de las emisiones en el cambio climático. México tiene las condiciones para convertirse en una de las mayores potencias solares. La energía eléctrica es la energía exterior para la Amazonas. La energía deláctrica es la energía educativa. La energía de las emisiones se puede producir en la infamousoga.